Para nosotros es muy importante este convenio, estos convenios específicos que permiten que nuestros estudiantes de las distintas carreras de ciencia de la salud, pero también de otros departamentos, puedan trabajar en los distintos servicios del Hospital Vera Barro, de los centros primarios de salud, de los distintos ámbitos del ministerio, para poder llevar adelante sus prácticas, pero para también llevar adelante los estudios en materia de investigación, en materia de análisis científico, tecnológico, de aportes que la universidad hace en el ámbito del Ministerio de Salud. Destacar que la mejora que ha tenido el Hospital Vera Barro en estos años, que la pudimos ver en el recorrido que hemos hecho en esta mañana, es darle una posibilidad a nuestros estudiantes de generar esos aprendizajes en espacios de calidad, en espacios de acceso a una tecnología importante, a las terapias intensivas, que hemos podido ver cómo se ha mejorado, se ha jerarquizado. Distintos profesionales, hoy graduados de nuestra universidad, como docentes, pero también como profesionales que se desempeñan en este hospital, marca este fortalecimiento de la universidad pública en materia de profesionales que jerarquizan la salud pública en nuestra provincia. Creo que es importante interpretar que esta querida Universidad Nacional de La Rioja no solo provee trabajadores de la salud. Muchas de las áreas que hemos podido desarrollar acá, y se han sostenido y se han acrecentado, tienen que ver con informática, con derecho, con bioquímica, con muchas áreas que exceden al área de la salud. Y la verdad que este mostrar y poder trabajar en forma conjunta, poder demostrar la capacidad que tenemos de desempeño, no solo en este hospital, este hospital es simbólico, pero también los hospitales del interior, nos permite darnos la mano porque en estas situaciones de crisis es donde más necesitamos trabajar en conjunto para garantizarle al riojano, a las personas que vienen de otras provincias con tanta expectativa y con tanta ilusión a formarse en la parte universitaria, que tienen lugares donde poder ejercer y donde después poder tener su fuente de trabajo. Así que para nosotros trabajar en forma conjunta es exigirnos en forma conjunta, tanto el área académica como lo que nosotros tenemos que prestar desde la salud.